Hola chicos, saludos y bienvenidos a este nuevo video del día de hoy donde veremos ya los stats y habilidades de este personaje que llega en este mes de enero y estamos hablando de júbilo pero antes de empezar déjame recordarte que si te gusta este tipo de contenido y quisieras estar más al tanto de esas novedades que saca Kaban cada mes pues ayúdame con tu suscripción y con un buen like para seguir trayendo este tipo de contenido bueno, empezaremos con júbilo y en esta pequeña presentación pues nos cuentan un poco la historia de cómo es que este personaje llegó a ser parte de la familia de los X-Men así que obviaremos esta parte e iremos a la siguiente página donde ya veremos la mecánica de juego de este campeón y nos dicen que este personaje creará o tendrá la habilidad de crear fuegos artificiales y serán de diferentes colores como naranjas, rosas y azules y esto le permitirá quemar, suprimir y causar conmoción en sus oponentes entre muchas otras cosas además nos dice que júbilo puede entrar en una oleada de fuegos artificiales para duplicar sus poderosas habilidades de fuegos artificiales ya seguro veremos más adelante cómo es que podremos acceder a estas oleadas bien, pasamos ahora a ver la siguiente página y nos habla ya de sus fortalezas y debilidades así que empecemos con las fortalezas y nos dicen que la primera fortaleza será su utilidad ya que este personaje puede cambiar entre los tres colores o tendrá tres fases de fuegos artificiales para enfocarse ya sea en el daño, en el control de poder o en reducir la precisión de habilidades de nuestro oponente esto va a depender de cada uno de los fuegos artificiales que podamos activar otra fortaleza será que va a castigar la purificación nos dice que si despertamos la habilidad singular de este personaje podemos castigar a los campeones que purifican sus desventajas con ráfagas de daño energético esto parece muy importante sobre todo para enfrentar a estos personajes hábiles que son los que tienen esta habilidad de purificar ciertas desventajas pasemos ya a ver ahora sus debilidades y nos dicen que una de sus debilidades será enfrentar a oponentes con resistencia energética ya que el 100% del daño infligido o el 100% del daño que causa este personaje es de tipo energético luego tenemos la segunda debilidad que será enfrentar a oponentes que sean inmunes a las desventajas esto debido a que júbilo depende mucho de sus desventajas que puede dejar sobre el oponente y si no llega a activarlas pues su utilidad se ve bastante disminuida bien pasamos a ver ahora las habilidades propias de este personaje y tenemos que la primera es la mutación la cual siempre estará activa con esta mutación los ataques básicos infligirán un daño energético en lugar de daño físico además que tendremos 1400 de resistencia al daño energético o de resistencia energética luego tenemos ya los fuegos artificiales de los que hablamos hace un momento la cual nos dice será una habilidad pre lucha y podrá rotar entre tres que son el naranja, el rosa y el azul luego nos dice que lanzar los ataques débiles y medios hacen girar estos fuegos artificiales es decir con los ataques débiles y con los ataques medios vamos a poder estar cambiando constantemente estas habilidades pero si seleccionamos una oleada de fuegos artificiales en la pantalla previa del combate es decir en la pantalla pre lucha podemos obtener fuegos artificiales lo cual evitarán que estos fuegos artificiales puedan cambiar durante los primeros 16 segundos es decir si al iniciar la pelea por ejemplo iniciamos con las cargas rosas o elegimos la carga rosa entonces tendremos 16 segundos que aunque estemos lanzando los golpes medios y los golpes débiles pues no cambiarán hasta que este tiempo termine luego nos dice que mientras esta oleada de fuegos artificiales esté activa obtendremos una bonificación al impactar o golpear el bloqueo según los fuegos artificiales que tengamos activos por ejemplo si tenemos activo el fuego artificial de color naranja infligirá un 55% de daño por golpe por cada explosión de daño energético si tenemos en cambio el color rosa serán los oponentes los que sufrirán una reducción del 30% en su índice de poder defensivo mientras que si tenemos el color azul los oponentes sufrirán una reducción del 50% en la precisión de sus habilidades además de eso tenemos que saber que júbilo comenzará todas las peleas consecutivas con la última habilidad seleccionada en la pelea anterior es decir si en la primera pelea utilizamos no sé el color rosa que dimos el ejemplo hace un instante la siguiente pelea automáticamente entraría con la misma selección o con la misma fuego artificial o la misma oleada rosa si es que no lo cambiamos antes de ingresar a la siguiente pelea vayamos ya a la siguiente página donde tenemos todos los ataques aquí nos dicen que mientras la oleada de fuegos artificiales no esté activa recibir un golpe dar un golpe o golpear sobre el bloqueo tendrá un 50% de probabilidad de activar una mejora de eficiencia lo que aumentará el daño de los ataques en un 13% hasta el final del siguiente ataque especial pero tendrá un máximo de 12 cargas nos dice también que al interceptar un ataque a la carrera del oponente esta probabilidad que teníamos anteriormente el 50% aumentará a un 100% ya luego con los golpes fuertes al cargar el golpe fuerte mientras una oleada de fuegos artificiales esté activada se eliminará la oleada de fuegos artificiales esto nos va a servir si por ahí accidentalmente entramos con una oleada equivocada o una oleada que no queríamos activar al inicio de la pelea es decir por ejemplo si iniciamos nuevamente con la oleada rosa que olvidamos cambiarla el anterior y no la necesitamos entonces podríamos cargar el golpe fuerte y eliminaríamos esa oleada rosa y estaríamos listos ya luego para activar otro tipo de oleada de fuegos artificiales y ya pasando a los superataques iniciaremos con el primero llamado golpe de salto mortal al activar este superataque obtendremos una oleada de fuegos artificiales que durarán 6 segundos y cuando el último golpe de este superataque impacte o golpee el bloqueo del oponente se aplicará un efecto de fuegos artificiales activo aumentando la duración en un segundo por cada efecto de eficiencia este personaje al igual que la mayoría de mutantes que están saliendo últimamente tienen esta mejora de eficiencia ahora esto también va a traer diferentes efectos dependiendo del color de fuegos artificiales que tengamos activo o que activemos con este último golpe por ejemplo si tenemos el color naranja se infligirá una desventaja de electro shock y este consumirá todas las desventajas dañinas que tengamos en este momento o que tenga júbilo en este momento y por cada desventaja que sea consumida o que expire dentro de nosotros esto infligirá una carga de electro shock adicional sobre el oponente el cual causará cerca de 2300 de daño energético por cada una de estas desventajas que eliminemos y estas cargas de electro shock durarán 9 segundos ya en cambio si es con el color rosa se infligirá una desventaja de burla esto durante 9 segundos y con ello los oponentes que sean burlados reducirán su índice de ataque en un 40% y tendrán hasta un 70% de probabilidad de activar un ataque especial y ya en cambio si activamos con el color azul se infligirá una desventaja de lentitud la cual también durará 9 segundos pero en esta ocasión reducirá la precisión de habilidades del imparable y de elevación en un 100% algo similar a lo que activa me parece el araña sigilo además nos dice que va a prevenir los efectos del imparable pero la lentitud no se activará contra personajes de clase A será muy importante que antes de lanzar este primer super ataque debemos obtener o tratar de ganar la mayor carga de eficiencia para que este primer super ataque pueda aumentar la duración de las desventajas y ahora con el segundo super ataque Zipity Zapper al activarlo nos dice que obtendremos una oleada de fuegos artificiales que esta vez durará 19 segundos cuando el último golpe de este super ataque impacte sobre el oponente o impacte sobre el bloqueo del oponente se aplicarán fuegos artificiales de diferentes colores dependiendo del último golpe y puede ser normalmente naranja rosa o azul si es de color naranja se infligirá una desventaja de incineración la cual causará cerca de 4500 de daño energético durante 22 segundos esto también eliminará la probabilidad de el bloqueo perfecto del oponente y reducirá su competencia defensiva en un 50% es decir con este super ataque si es con naranja pues vamos a reducir las habilidades defensivas del oponente además de causar un buen daño ya en cambio si es con el color rosa se infligirá dice una desventaja de su presión lo que reducirá la tasa de poder de combate defensivo en un 25% durante 22 segundos mientras que ya si es el color azul se infligirá o se dejará una desventaja de conmoción cerebral con la que reduciremos la precisión de habilidades del oponente en un 25% también esto durante 22 segundos y ya pasando al tercer super ataque flash final dice que al activar este super ataque ganaremos una oleada de fuegos artificiales que durará 16 segundos este ataque especial va a consumir hasta 12 mejoras de eficiencia y obtendremos una eficiencia pasiva o las intercambiará por una eficiencia pasiva por cada eficiencia que consumimos lo que aumentará el daño del super ataque o del ataque especial en un 13% hasta un máximo de 12 filas hasta un máximo de 12 cargas que son las que podemos ganar esto va a servir mucho para peleas largas digamos así ya que permitirá a júbilo duplicar la cantidad de eficiencias que puede tener esto hará que las desventajas del super ataque 1 sean un poco más largas y el daño adicional de esta ventaja pues favorecerá bastante a este campeón vayamos a ver ahora la habilidad singular llamada princesa pirotécnica y nos dice que cada vez que una de las desventajas personales de júbilo expire en el oponente causará una ráfaga de 2000 de daño energético y cada vez que el oponente purifique cualquier desventaja se infligirá 3300 de daño energético esto será muy bueno ya que como dije hace un momento enfrentar a oponentes que purifican constantemente las desventajas que dejamos sobre ellos pues en el caso de Darth Devil que está últimamente en el caso de este del Moleman por ejemplo también es un personaje que se quita muy rápido las desventajas pues enfrentar por ejemplo ese tipo de personajes y que están constantemente quitándose las desventajas pues van a ir causando ese daño automáticamente si es que duplicamos a este campeón así que en resumen va a necesitar la duplica creo que si este personaje si va a necesitar la duplica además que en las peleas en las que se purifican las desventajas puede aumentar mucho más el daño este personaje y bueno ya casi para terminar este video vayamos a ver las sinergias que trae este campeón al juego de Marvel batalla de superhéroes y iniciaremos con la primera que es petite o chiquita o pequeña nos dice que esta sinergia va a ir con Gambito o con Pícara con esta sinergia Jubilo aumentará en un 20% la potencia de las eficiencias obviamente con esto aumentaremos el daño de los superataques mientras que Gambito al comienzo de la pelea ganará dos cargas cinéticas mientras que Pícara obtendrá un 5% más de índice de ataque por cada mejora única luego tenemos la segunda sinergia que es estás liando con los X-Men equivocados esta sinergia se hace con Cíclope y con Fénix a Jubilo le aumentará en un 900 más la resistencia energética mientras que a Cíclope y a Fénix aumentará en un 15% el índice de ataque ya luego tendremos la tercera sinergia que es todo a Diamantium y actitud esta obviamente será con Wolverine con esta sinergia mientras que Jubilo tenga activo los fuegos artificiales de color naranja obtendrá un 15% más de ataque mientras que Wolverine aumentará en un 10% su índice de daño crítico luego tendremos la sinergia del afortunado que se hace con Longshot y con Moyo si activamos o si logramos esta sinergia los fuegos artificiales de Jubilo que sean azules estarán activos siempre que las habilidades del oponente no se activen además que Jubilo obtendrá una eficiencia pasiva lo que aumentará el daño de los ataques especiales en un 25% durante 12 segundos mientras que ya los otros miembros de la sinergia que son Moyo y Longshot pues aumentarán en un 10% su salud máxima luego tenemos ya ejecutar la subrutina de adquisición del destino esta sinergia se hace con Sentinela y con esta sinergia mientras que Jubilo tenga activos los fuegos artificiales de color rosa los ataques especiales de Jubilo costarán 10% menos de poder mientras que ya Sentinela comenzará la pelea con 15 cargas de análisis por cada miembro del equipo mutante es decir con más mutantes en nuestro equipo mayor serán las cargas de análisis de Sentinela con las que inicia la pelea y ya finalmente tenemos la sinergia tratar con él esta sinergia se lleva a cabo con el Doctor Octopus Falcón Ojo de Halcón y Hitmonkey para todos ellos se aumentará en un 10% la salud máxima de cada uno de ellos y bueno chicos eso es todo por el día de hoy esto es todo lo que tenemos sobre el primer acceso de las habilidades de este campeón y en resumen podemos decir que será un campeón que causará buen daño energético al parecer será muy bueno para enfrentar a campeones que tengan esta habilidad para purificar las desventajas del oponente además que contará con esta habilidad pre lucha con la que podremos elegir entre aumentar nuestro ataque reducir la ganancia de poder del oponente o reducir la precisión de habilidades defensivas también además hay otras muchas habilidades más como ayudarnos a enfrentar a oponentes con habilidades de imparable o habilidades de evasión así que es un personaje bastante interesante hasta el momento esperaríamos a ver que nos den el beta para probarlo qué tal es qué tan cierto es todo lo que nos dice en este documento y ya luego pues subiremos un gameplay pues ya analizando y viendo mucho mejor las habilidades de este campeón pero por ahora pues chicos eso es todo por el día de hoy espero el video les haya gustado y mejor aún les haya sido de ayuda si fue así pues recuerden como siempre dejar por ahí su like no olviden suscribirse recomendar siempre el canal y conmigo será pues hasta un próximo video bye bye